A ver si lo hace ahora. Tiene buen tiempo, dos minutos con cinco segundos. Se gira, pero cede la posición. Se quiere poner de rodillas, buscando dogfight. Aquí viene un golpe, puede venir un golpe. Tiene que hacer un giro sobre el hombro para hacer rápido. Se va sobre la espalda Smith. Ya mete el gancho izquierdo. Lo que tiene a su favor ahí es este peleador. Spann es que está familiarizado con el juicio y el grappling, pero también lo está Smith. ¿Ya le encajó? Sí. Se acabó. Sumisión, sumisión. Se acabó. Una más para la carrera de Anthony Smith, la número 14. Y bueno, vamos a ver la repetición. El volado de derecha que alcanza a tocar Anthony Smith. Y es lo que te decía, al principio sí me mandaban a la lona a Ryan Spann. Se iba con todo hacia enfrente queriendo conectar algún golpe. Después Anthony Smith, el recto, el jab, que alcanza a tocar después. Qué puntería, el volado de derecha que toca la punta de la quejada de Ryan Spann. Y tres victorias en fila para Lionheart Anthony Smith.